Hola chicos, buenos días. El día de hoy tenemos nuestro repaso de algunas actividades que hemos visto en la semana. Vamos a ver esto a continuación. De matemáticas teníamos pendiente algunas páginas. Nos vamos a ir a la página 170 de Dominios de Matemáticas. Página 170 y nos dice, número uno, colorea los tres objetos que tienen menor capacidad. ¿Qué objetos podemos ver? Hasta arriba podemos ver dos cucharitas, una cubeta, una jarra, una taza, una mamila, un biberón y una cacerola. ¿Cuáles serían los tres objetos que tienen menor capacidad? Es decir, ¿cuáles son los objetos a los que les cabe menos líquido? La cacerola no creo, ¿verdad? Porque mamá hace la suficiente sopa para toda la familia, entonces es muy grande. La jarra también es grande porque ahí hacemos el agua de algún sabor para la comida, ¿no? Para acompañar nuestra comida. La cubeta, pues tampoco porque esa mamá la ocupa para limpiar la casa, entonces son esos tres que mencionamos son objetos que tienen mucha capacidad. Pero, ¿qué tal la cuchara? Ese puede ser un objeto de menor capacidad, ¿verdad? La taza también es de menor capacidad y el biberón de igual manera. Entonces, ¿cuáles objetos vamos a colorear? Pues va a ser la cucharita, la taza y el biberón. Bueno, en la número dos nos dice, encierra en un círculo de color los objetos con mayor capacidad. Van a ocupar su color morado y van a encerrar en un círculo tres objetos, tres objetos que tengan mayor capacidad. La jeringa, tenemos ahí una jeringa, una taza y un jarabe, tienen menor capacidad. Sin embargo, el plato tiene mayor capacidad que cualquiera del jarabe, la taza y la jeringa. Igual, el envase de leche tiene más capacidad y la jarra de leche. Entonces, quiere decir que los que vamos a encerrar en círculo de color morado sería el envase de leche, la jarra de leche y el tazón de sopa o de caldo. No se aprecia bien qué es, ¿vale? Nos vamos a ir a la página 171 y nos pide resolver el siguiente problema. Nos dice que Daniela fue al súper y compró dos litros de té blanco, tres litros de leche descremada, cuatro litros de yogur líquido y un litro de refresco gaseoso. ¿Cuántos litros compró Daniela en el súper? ¿Recuerdan cuál es mi dato conocido? ¿Qué voy a poner en datos conocidos? Mi dato conocido son los números. Entonces, vamos a poner dos litros de té blanco, tres litros de leche descremada, cuatro litros de yogur líquido, un litro de refresco gaseoso. Esos son mis datos. Todos los números. ¿Cuál es mi dato por conocer? ¿Se acuerdan? La pregunta. ¿Cuántos litros compró Daniela en el súper? Ese sería mi dato por conocer. Eso es lo que a mí me interesa saber. Mi estrategia, ¿cuál va a ser? Mi operación. ¿Qué operación voy a hacer? ¿Voy a restar todos los litros? ¿Voy a multiplicar los litros por tres, por dos? ¿O voy a sumar todos los litros? Quiero saber cuántos litros compro en total en el súper. Entonces, voy a sumarlos. Voy a sumar dos, más tres, más cuatro, más uno. Y en mi respuesta, en la parte morada, voy a poner respuesta, acuérdense. ¿Cuántos litros compró Daniela en el súper? Voy a responder. Daniela compró en el súper, ¿cuántos litros? Ustedes van a poner ahí el número de litros, ¿va? Vamos a poner un ejemplo exagerado, veinte. ¿Cuántos litros compró Daniela? La respuesta es Daniela compró en el súper veinte litros. ¿De acuerdo? En la número dos dice, coloca el número dentro del paréntesis según la capacidad de cada objeto. En el inciso A, tenemos una pecera. Mira, ¿ustedes creen que esa pecera tenga menos que un litro o más que un litro? Menos que un litro, ¿no? Menos que un litro es el número uno. Entonces, en el paréntesis de la A, le vamos a poner número uno. B, una cubeta. ¿Creen que en esa cubeta quepa menos de un litro o más que un litro? Más que un litro, ¿verdad? Más que un litro es el número dos. Entonces, en la letra B, el paréntesis llevaría el número dos. Y así lo van a hacer con la C, que es un gotero. D, una tina. E, un vaso con agua. Y F, un perfume. La página 172 nos pide que interpretemos. Nos vamos a ir al ejercicio uno. Y nos pide que observemos el objeto y coloremos la respuesta correcta. Van a elegir el color que ustedes quieran. Según cada letra van a ocupar un color diferente. Perdón. En la letra A, podemos ver una alberca, una piscina. Y nos da dos opciones. La respuesta correcta la van a colorear en la parte del círculo del color que ustedes quieran. En la letra B, tenemos un jugo de naranja y unas manzanas alrededor, ¿verdad? A ese objeto, a ese recipiente, ¿le cabe menos de un litro o le cabe más de un litro? ¿Ok? Van a colorear la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. Después, en la letra C, tenemos una cubeta. Nos dice, ¿le caben 5 litros aproximadamente? O a esa cubeta le caben 500 litros aproximadamente. Van a colorear el círculo de la respuesta que ustedes crean que es la correcta. Y por último, una tina, un jacuzzi. Nos dice que ¿le cabe más de 10 litros o le cabe menos de 10 litros? Van a colorear el círculo de la respuesta correcta. ¿Vale? Este ejercicio está muy sencillo. Y la página 173 nos dice que aquí asociemos cada recipiente con su capacidad aproximada. Escribe la letra dentro del paréntesis. Tenemos que el envase o la botella es la letra A. La jarra es la letra V. El envase de plástico es la letra C. Y una tina es la letra D. Y abajo tenemos cuatro descripciones. Una dice 2 litros, 1 litro, 10 litros, 5 litros. Y arriba viene un paréntesis, por ejemplo, 2 litros. De los objetos que tienen arriba, ¿cuál es el objeto que ustedes creen que le quepa 2 litros? La jarra, ¿verdad? Que es la B. Entonces, yo aquí 2 litros entre paréntesis le voy a poner la letra B. Y así. A, B, C y D los van a repartir en la capacidad que corresponda. El número 2 nos pide, resuelve y contesta. En un galón de leche hay 4 litros. ¿Cuántos litros habrá en 6 galones? ¿Cuál es mi dato conocido? Dijimos que los números. Tengo un número 4 y un número 6. En datos conocidos voy a poner, hay 4 litros y abajo 6 galones. ¿Cuál va a ser mi estrategia? ¿Qué voy a hacer? ¿Una suma, una resa, una multiplicación? Y posteriormente voy a anotar la respuesta. Acuérdense que cuando yo anoto la respuesta, respondo a mi pregunta. La pregunta es, ¿cuántos litros habrá en 6 galones? Ejemplo, me salió 43. Entonces, si mi pregunta es, ¿cuántos litros habrá en 6 galones? Voy a poner, en 6 galones habrá 60 litros, por decir un ejemplo. ¿De acuerdo? Van a resolver A, B y C. Y vamos a aprovechar la página número 171 de Dominios de Matemáticas para realizar una actividad de lengua matemática. Vamos a observar toda esta página desde arriba hasta abajo. Y voy a colorear el punto y aparte. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo acerca del punto y aparte? Del punto y seguido, del punto final. Bueno, pues voy a colorear de color azul el punto que esté en esta página que corresponde al punto y aparte. De color amarillo voy a buscar un punto que sea punto y seguido. Y por último, con el color verde voy a colorear el punto final. Esta actividad del día de hoy o estas actividades están muy sencillas porque son temas que ya hemos visto. Es por eso que es nuestro pequeño repaso. Recuerden que si hay alguna duda me pueden enviar mensaje y no olviden entregar su actividad terminada. ¿De acuerdo chicos? Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Les mando un beso y un abrazo. Bye, bye.